La carrera de médico veterinario que depende de la Facultad de Agronomía y Zotecnia de la UNT vuelve a recibir ingresantes. Una noticia que es celebrada por toda la comunidad de esta facultad y que hoy en nuestro programa nos cuentan cómo fue ese paso a paso en este proceso de acreditación. La importancia de la acreditación de esta carrera radica en que a partir del año que viene se abre nuevamente la inscripción en la carrera de medicina veterinaria que dicta la Facultad de Agronomía y Zotecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. Hace tres años que no se reciben alumnos en esta carrera porque no había sido acreditado el plan de estudios anterior. La condición fundamental era mejorar el plan de estudio y esa fue la tarea en la que nos abocamos todos. Coneau nos informa el 10 de junio que se han subsanado los cinco déficits, entonces se permite que se dé lugar a la inscripción de este nuevo proyecto de carrera. ¿Cuáles han sido los déficits más importantes que hemos tenido que sortear? Por un lado un aspecto académico que significaba la contratación de docentes de otras universidades del país y por otro lado el tema de equipamiento y acervo bibliográfico y confirmar los antecedentes y la currícula de los docentes que van a venir a trabajar con nosotros. Desde mi perspectiva como estudiante yo creo que esta nueva carrera tiene muchas virtudes respecto a la vieja. Por un lado porque se subsanó todo lo que marcó Coneau, que eran cosas que hacen a la profesión, que son necesarias. Por ejemplo, había contenidos que faltaban en la carrera vieja y en esta carrera nueva están y que sirven bastante para el ámbito profesional. Además de que se intensificaron las prácticas profesionales, que la carrera vieja era uno de los déficits marcados, en la carrera nueva se intensifican las prácticas profesionales. Y también con esto, un poco como estudiante, había muchas materias que tenían mucho contenido, que eran complicadas por ahí, rendían un final y que se dividieron. En la carrera nueva están divididas en dos materias, por ejemplo. Hay materias que se absorbieron por otras materias y hay materias que se agregaron, que son necesarias para el ámbito profesional, como por ejemplo parasitología. La carrera de medicina veterinaria es nueva en nuestra provincia porque surge ante la necesidad de responder a los requerimientos que hizo Coneau con respecto a la carrera anterior, ya que tiene un nuevo plan de estudio. Ese plan de estudio se basa principalmente en la intensificación de las actividades prácticas y en lograr que los alumnos tengan una mayor capacitación en todo lo relacionado a lo que tiene que ver con los grandes animales, que era uno de los requerimientos formulados desde el punto de vista académico. Para presentar el nuevo proyecto de carrera, se creó lo que se llamaba Comisión de Acreditación y plan de carrera nuevo, donde trabajaron docentes, egresados, la coordinadora de carrera y estudiantes de veterinaria también. Todos aportaron ahí sus ideas, sus comentarios, y así surgió el nuevo plan de carrera nueva 2018. Fue aprobado un plan de transición, tanto por el Consejo Directivo de la Facultad como por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán y también por Coneau. Ese plan de transición consiste en, de forma gradual, los alumnos que se encuentran en el plan de estudio 2008, modificación 2012, van a ir pasando a este nuevo plan de estudio, que es el plan de estudio 2018. Veterinaria es la única carrera universitaria de gestión pública y gratuita en el noroeste argentino. Estudiantes y docentes nos comentan la importancia de este renovado proyecto académico. Vengo de familia veterinaria y desde chica siempre tuve contacto con la medicina veterinaria y bueno, decidí estudiar. Cuando era chica, la carrera no estaba aquí en Tucumán, estaba en Salta la privada, o si no me tenía que ir a Córdoba o a Buenos Aires o a Corrientes. Y bueno, ya a los 12 años se abrió la carrera y bueno, me decidí quedar aquí, me decidí quedar a estudiar aquí en Tucumán y bueno, a medida que empecé a cursar, fui descubriendo más aspectos sobre la verdadera vocación. Al principio, vos entras diciendo, sí, me voy a dedicar a perros y por ahí en el cursado te gustan más grandes animales o te gusta la parte de salud pública, citología, oncología y bueno, de ahí vas descubriendo. La carrera de medicina veterinaria funciona en la Facultad de Agronomía y Sotecnia desde el año 2003. Funciona con los tres primeros años, primero, segundo y tercero, haciendo un convenio con medicina veterinaria de Río Cuarto en Córdoba para que los chicos terminen la carrera ahí en Córdoba. Ese es el plan 2003. Se continúa con un plan 2008 en donde los chicos ya terminan aquí la carrera, pero hubo un problema en que estaban todo el ciclo básico, el ciclo superior de profesional general y dos orientaciones únicamente, la de la orientación clínica y la orientación salud animal. Nos vamos al plan 2008, modificación 2012, en donde sí se ponen las tres orientaciones, producción clínica y salud animal, que es lo que piden los estándares de la 1034. Es muy importante conocer el rol que tienen los veterinarios en sí en la sociedad y es importante que la sociedad lo sepa, porque por ahí uno cree que el veterinario solamente se encarga de cuidar a nuestros animales de compañía, que serían los perros, los gatos, nuestras mascotas, y el rol del veterinario en la sociedad en sí va más allá. Cumple un rol fundamental en el plano económico-social, en los alimentos que llegan a nuestra casa, a nuestros hogares día a día. Bueno, el veterinario cumple un papel de principio a fin fundamental en todo el proceso. Es importante, tanto para la salud animal como para la salud humana y la salud pública en sí. El proceso de construcción de una nueva carrera lo calificaría como, la verdad que fue algo nuevo para mí personalmente como estudiante, pero muy enriquecedor, porque pudimos trabajar en muchos aspectos y conocer mucho, que por ahí del estamento estudiantil uno no desconoce, pero al trabajar con autoridad y docente, pudimos conocer y ver por ahí la realidad de una manera, de otra perspectiva. Pero fue muy enriquecedor de mi perspectiva todo este proceso y bueno, está el logro también para todos los que trabajaron de que se haya logrado la acreditación. Ha sido un logro de todos y para todos. Ayudó a todos los docentes, no docentes, estudiantes, egresados, rector, vicerector, secretaria académica de la universidad, el Consejo Superior, todos nos apoyaron en todo momento.